Apareció hoy afuera de su casa, Martín Placencia estuvo ahí y atestiguó las lágrimas de felicidad de la mamá de la pequeña Milagros. El otro, el otro mamá, el otro. Para la pequeña Milagros Pérez de 4 años, quien nació sin sus piernas, fue una satisfacción recuperar su silla de ruedas que apareció hoy frente a su casa en Santa Ana. Es que para allá les encontraba a alguien, a alguien recorriente, no encontré a nadie. La silla con adaptaciones especiales fue descubierta esta mañana por el padre de Milagros, casi una semana después que alguien se la robó. Lo único que no hallamos fue su bolsa, su bolsa de la escuela, una bolsa que tenía Dora, pero de ahí pues la silla está viendo. Lo primero que hizo Rosa Pérez fue reportar el hallazgo. Agarré la silla y me vine, lo único que fui a buscar la tarjeta del 52, a Rosa del Canal 4 y a la policía. Fueron los únicos números más importantes que tenía. Hasta esta tarde se desconocía quién o cómo la silla había sido regresada. Bien que supo el quien la agarró, dónde venirla a dejar, no la dejó en su lugar, pero la dejó acá. Oficiales de la policía de Santa Ana acudieron al hogar de la familia Pérez para continuar con la investigación. Mientras, la madre de Milagros enviaba un mensaje a quien se la llevó. Hicen una equivocación, pero qué bueno que le tocó el corazón Dios y le doy muchas gracias por traérmelo. Desde que se reportó el robo, varias personas respondieron con donativos. Una televidente del Canal 4, nuestra estación hermana, donó 10 mil dólares que ahora Rosa podrá quedarse con ellos para otras necesidades de Milagros. Yo necesito una vent, no sabía, he buscado mucha ayuda para una mini vent con rampa para traer ahí la silla de ruedas. A la señora Pérez le gustaría encontrarse con la persona que le mandó los 10 mil dólares para agradecerle personalmente el donativo. En Santa Ana.